Pero Ainhoa, también pasó algo más, ¿no? Porque por ahí pasó Yolanda Díaz, ¿qué pasó? Efectivamente, también pasó. Y veamos a ver si fue capaz de responder a esta pregunta que le hicieron, aunque bueno, su gesto ya dice que quiso pasar la pregunta. Yolanda Díaz, ¿cómo ve las próximas elecciones? ¿No va a visitar a Jesús Ángel Rojo? ¿No va a visitar a Jesús Ángel Rojo? ¿No va a visitar a Jesús Ángel Rojo? Ahí hizo un cambio de cara radical, ni siquiera fue capaz de contestar. ¿Qué opinas, Jesús? ¿Crees que vendrá a verte algún día Yolanda Díaz? Hombre, pues sí que pasó por donde estaba yo firmando, la verdad que fue una lástima, pero cuando le hicieron la pregunta, pues casi fue como un espasmo, lo creyó. Se giró la cabeza de forma contundente hacia un lado, luego se metieron los guardaespaldas y fue sorprendente, pero bueno, no le vendría mal a Yolanda Díaz leer los libros que escribió, porque sin problema sabría un poquito de historia. Doña Carmen, ¿qué opina? Vio gesto y hizo un giro tremendo, casi de 180 grados. Y luego pondría la carita de... Cuando se giró ahí, parecía la niña el exorcista. Después seguro que ya ponía carita de buena, porque va de buena y es más mala que la quina. Gracias. Gracias.